No gustan las bajas y que estén tan concentradas, pero como he dicho más en una ocasión, para mí lo más importante, y al equipo se lo he dicho también, lo más importante es no tanto quién va a sustituir a quién, sino el que entra, que aprovechemos sus cualidades. Las características de Frank Merida y de Robert son muy especiales, muy particulares, como equipo realmente no hay un sustituto natural, ni para un ni para otro, lo que sí hay son otros jugadores con otras características que combinados con el once, lo que queremos es que exploten sus fortalezas y sus cualidades, y además se lo viene mereciendo, le damos mucho esfuerzo, mucha energía y mucha atención en tener a los 25 preparados para cuando haga falta. El equipo es un equipo muy completo, es un equipo que tiene un gran contraataque, es un equipo que le gusta correr, tiene jugadores de talento, de velocidad, es un equipo que si el partido no está para correr saben competir muy bien, saben en ese sentido hacer un partido más de segunda jugada, de juego más directo si lo necesita, de iniciar más de atrás, si el partido está trabado tiene una estrategia. Yo creo que en ese sentido, como manejan tantos registros, pues creo que son parecidos a nosotros, en ese sentido, en cuanto a la variedad de registros. Y mucho tiempo trabajando juntos, con el mismo entrenador y encima pues teniendo éxito, ¿no? Por lo tanto, esa quizá es la principal diferencia, pero la verdad es que es una muy buena prueba, un gran equipo y luego sabes que siempre viajar a las islas, pues siempre, por el viaje, por el tipo de clima, por lo que nos vamos a encontrar y que es muy diferente aquí, pues siempre todo eso son matices que añaden a llenar en dificultad. Las estadísticas y la historia, pues están para reescribirlas, ¿no? En definitiva, si ahora me comentases que hayis ha ganado siempre, pues yo diría que hay que jugar este partido y que es difícil, ¿no? Bueno, con esa intención, vamos, con la intención de ganar, con la intención de mostrar nuestra mejor versión, un partido, ya te digo, de máximo nivel, dos equipos muy similares en cuanto a saber competir, en cuanto a objetivos, en cuanto a planquilla, en cuanto a todo. Nosotros, nuestra primera intención es mantener aquello que podamos mantener en cuanto a características de juego, que creo que es bastante y cada vez son más, más los argumentos que tenemos colectivamente. Seguir creciendo en la seguridad con el balón, en la jerarquía con el balón, sabiendo que el perfil de los humedios dentro va a ser diferente, por lo tanto, tenemos que encontrar otras vías, otros caminos, o mejor dicho, darle mayor frecuencia a otro tipo de alternativa durante el desarrollo del juego. Pero lo que vamos a intentar es sacar el balón a los jugadores que podamos poner de ellos. La esencia del jugador va a tener, hay que respetarla y en ese sentido queremos aprovecharnos de ello, ¿no? Y intentar hacer más frecuentemente aquello que va acorde a los jugadores que salgan. Es cierto que depende de los jugadores que tengas, pues, o disponibles, pues es verdad que hay matices que le vamos a dar menos importante que otras veces y hay a otros que lo vamos a intentar potenciar. Creo que Osasona no hace nada distinto a otros equipos, creo que es muy similar. No obstante, es verdad que hubo momentos, refiriéndome al partido en particular del otro día, del viernes, hubo momentos que ese control emocional volvió en nuestra cuenta. Y es verdad, es una realidad, es decir, pero también es verdad que yo les hago una lectura muy positiva, ¿no? Que este equipo siente lo que hace, lucha y le duelen las cosas, ¿no? Y para mí eso es muy importante. Ya matizaremos y ya tenemos que ajustar, pues, evidentemente, situaciones que no nos pueden traer esas consecuencias, ¿no? En forma de protesta, en forma de exclusión, etcétera. Me inquietaría o me preocuparía que no fuésemos intensos, que no metiésemos la pierna, que el equipo no transmitiese, que el equipo no luchase por esta camiseta, que el equipo no fuese al límite para ganar los partidos. Eso sí sería una gran preocupación. Como eso no ocurre, lo que sí vamos a intentar es mejorar y matizar todo aquello que podamos hacer. Pero la esencia de los jugadores está ahí. Y es normal, es decir, y también creo, sinceramente, analizando las tarjetas amarillas que he recibido de este equipo, creo que hay mucha rigurosidad en ellas. Mucha rigurosidad. Hay otras que no, que son muy justas. Intentaremos que de aquí a final de temporada, pues, mejorar lo que está en nuestra parte, pero como un equipo más y respetamos además muchísimo lo difícil que es arbitrar, lo difícil que es esta competición, lo difícil es que haya 22 jugadores queriendo mirar para su lado y un juez que tenga que arbitrar. Pero también es cierto que creo que podemos mejorar todos mucho en cuanto al diálogo, en empatizar, en entender las pulsaciones y el ritmo al que está, porque de hecho se ve que se puede hacer, incluso en situaciones de una mayor tensión, como vemos en primera división, en muchos partidos de segunda, creo que es algo, creo que hay una normalidad y que todos, el primero yo, todos tenemos que mejorar en esa relación o en esa, naturalizar la tensión del partido.